Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el síndrome Marcon-Albricht. Este equipo está conformado por Lea Leiva Maristol, Silvia Jogadilla, María Belén y López Heredia Pérez de Almenú. El síndrome Marcon-Albricht es una enfermedad genética que afecta los huesos y la coloración de la piel. La alteración genética se localiza en los brazos largos de cronocoma 20, en codificación de la llamada proteína, involucradas en el desarrollo de las estructuras, músculos eléctricos y hormonales. La mutación es el monosaicismo, o sea que la mutación se encuentra al azar en todas o en algunas células. Además que no es hereditaria, la mutación se produce al azar en la formación del embrión. Los niños que sufren esta enfermedad presentan un cuadro de displasia fibrosa, la cual que causa malformación en los huesos. Estas malformaciones pueden llevar a un crecimiento anormal del cráneo, provocando cegueras y sorderas, además problemas estéticos. Las displasias fibrosas constituyen un grupo de displasias en las cuales existe un fallo en la malformación de huesos descomposos. La enfermedad Macoon-Armish es un síndrome de rara aparición, caracterizados por una displasia fibrosa poliostópica, manchas cafés y varias imperfunciones endróquinas que comúnmente aparecen en la pubertad precoce. En ocasiones pueden acompañarse de otros tipos de alteraciones. El 95% de los casos reportados son de sexo femenino. El primer caso fue descrito por Donovan Macoon en 1936, siendo caracterizado como síndrome por Fuller-Armish en 1937. La exigencia exacta es desconocida, siendo esta una patología genética espontánica y rara. Esta enfermedad afecta más al sexo femenino debido a las evidentes manifestaciones clínicas tales como la menarquía. Características y caos. La característica fundamental del síndrome de Macoon-Armish es la pubertad prematura en las niñas. Los periodos menstruales pueden comenzar a principios de la niñez, mucho antes del desarrollo de los senos o vello público, que normalmente aparecen primero. Se presenta el desarrollo sexual prematuro en los hombres, pero no es tan común en las mujeres. La deformación puede presentarse en los huesos de la cara, asociados con el problema estético. Además, los niños presentan manchas de color café con leche en la piel, que pueden estar presentes desde el momento del nacimiento. Este síndrome es causado por la mutación en el gen GNA1 y está asociado con el mosaicismo, es decir, que el gen normal está presente en una fracción y no en toda la célula del paciente. El tratamiento de la enfermedad de Macoon-Armish requiere un abordaje multidisciplinario de ortopédicos, endocrinólogos, psicólogos y pediatras o internistas según la edad del paciente. Los pacientes no necesitan una dieta especial, la actividad física solo se limita cuando existen lesiones óseas en zonas de carga de peso, con riegos de facturas patológicas. Debe evitarse los deportes. En el tratamiento de la displasia fibrosa, los pacientes asintomáticos no requieren un tratamiento específico, solo observaciones. Algunas de las complicaciones del síndrome de Macoon-Armish son las siguientes. Episodios repetitivos de huesos facturados, deformaciones y problemas estéticos, producto de las anomalías óseas, cegueras, sorderas, tumores y pubertad prematura. Diagnóstico. Se puede identificar el síndrome en un individuo cuando está presente los siguientes síntomas. Manchas de color café en la piel, pubertad prematura, infertilidad. Infertilidad. Es la menarquía en la niñez y desarrollo prematuro de las características secundarias sexuales. Esto sin embargo es más común en las niñas que en los niños. Y en raras ocasiones se puede asociar este síndrome a una forma de gigantismo. Es característica una alteración óseas denominada displasia fibrosa, por lo estática que incrementa el riesgo de facturas en estos pacientes. En conclusión, el síndrome de Macomb-Halbridge es una enfermedad genética letal y el pronóstico de longitudes favorables. Las lesiones de la displasia fibrosa no progresan durante la edad adulta. Esto se asocia a deformidades, fracturas patológicas y dolor en los huesos afectados, con comprensión ocasional de algún par craneal. Por tal motivo, es primordial que se ofrezca nueva alternativa de tratamiento efectivo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, como es la corrección y prevención de deformidades disminuyentes, así el número de fracturas.